Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai Y estamos ya en la quinta prueba de las ruinas lunares del Final Fantasy IV En la última prueba nos habíamos quedado con hecha, así que ya sabes quién toca Me dirás, no, no lo sabemos ¿Cómo que no? Si ya las hemos hecho con todos menos con uno, ¿quién queda con ese? Eso es lo que se puede ver Esta creo que te curaba Descansado en Уwlafe, Aventura No, 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 ni le existía, eso sí que no me lo esperaba Creo que deberíamos pedirle ayuda a alguien Nuestros ataques no están sufriendo ningún efecto Necesitamos un mago Oh vale, necesitamos un mago Tampoco Voy a pasar de los cofres, no tiene nada de interés Así que vamos pues Habéis llegado muy lejos Ahora os haré unas preguntas Pasa por la puerta que corresponda con tu respuesta Vuestras elecciones se decidirán vuestro cirú ¿Qué tipo de persona eres? Atul intelectual, rojo, atlética Eh, no, no soy rojo ¿Qué fila prefieres estar, vanguardia o retaguardia? Pero... Soy intelectual pero prefiero vanguardia ¿Qué haces cuando te prendas? ¿Esto es el enemigo o tocas inmediatamente? Lo estudio Tú eres... Un ingeniero No me digas Todo este juego mecánico es ideal para alguien como si O tener un juego mecánico ¿En serio? ¿Se puede meter? Lo siento pero... En mi caso que se meta en el despertador por donde les quema Vale... Yo ya creo que puedo tirar las llaves No, 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 no Se falta más Así que vamos pues Mmm... Música siniestra ¿Quién podrá ser? Lo averiguaremos ahora Pero antes están todos curados Poco hace que no Vale... Este curado, este curado... Bien... Vamos para allá ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esta puerta solo puede abrir... Solo se puede abrir por uno cuyo destino le conducirá a ser un draconario Ningún otro podrá pasar Debo ir solo ¿Estás seguro? No te preocupes por mí, volveré Muy bien, exploraremos las demás zonas Solo con Kain Increíble Kain, Kain, Kain ¡Despierta! ¡Uf! Se sigo aquí Pero no tenía que ir sol Por fin te despiertas ¿Qué te ocurría? Pero si esto es varonia ¿Qué hago aquí? Me alegro de verte sano y salvo ¿Qué ocurre aquí? ¿De dónde viene todo ese ruido? Un soldado fue atacado por un misterioso intruso Kain, Kain, Kain me alegro de verte Rosa, ¿qué hago aquí? Estamos preocupados por ti, así que te seguimos Te encontramos tirado en el suelo sin sentido y el pueblo sumido en el caos Oí que alguien o algo atacó a un pobre soldado No conozco todos los detalles, pero creo que... Yo creo que deberíamos de intentar investigar estos sucesos Sí, estoy de acuerdo Un misterioso asesino Pero esto no es de un caso para Kain Más bien es para ser los homes Pero... Kain, ¿a dónde va? Vale Sus heridas parecen haber sido infiliadas con una lanza No con un aguadaño Oh, vale ¡Alto! ¿Has visto algún sospechoso merodeando por aquí? ¡Lo vi todo! ¡Era la misma muerte! ¡La mano de la muerte! Oí un ruido así que decidí volver a la tienda Me fijé que la puerta de atrás estaba abierta De pan en pan Una sombra estuvo volando La sombra ha portado a una enorme guadaño Solo podía ser la muerte La muerte Vamos a ver... Si este dice que es una lanza Porque el otro me dice que es Ah, entonces... Hablemos con el verdad Sé que... Sé lo que vi No hablemos con él 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 ¿Has visto a cualquier persona sospechosa por aquí últimamente? Hace poco vi una sombra volar por el cielo de la noche ¿Estás segura? ¿Pudiste ver quién era? No podía ver muy bien Era de noche Iba vestido de negro Saltando de techo en techo Lo que sí sé es que solo un draconari puede saltar así ¿Pero qué dices? Los draconari han servido al reino por lo único que hace durante siglos ¿Cómo te atreves a acusarlo? Pero yo no quería acusar a nadie Mucho menos a un draconari Mmm... ¿El Kain es el responsable? Por si te habías olvidado él también fue atacado Mi intención era culpa de la nariz En el baguio no está solo en los dracon Eres son los únicos que emplean la lanza como arma Es una simple observación ¿Has encontrado alguna pista? Nada por ahora Muy bien Como está todo fluido es un buen momento para explicar la situación Como podéis ver el pueblo está consumido por el pánico y el terror Pero eso se ha acabado Juro capturar al ruin villano responsable por estas atrocidades Si alguien posee información que os pueda ser más útiles y impera Digo que me la comuniquéis lo antes posible Desde luego Os estamos muy agradecidos ¿Hemos bloqueado todas las salidas del pueblo? Si, mi capitán Excelente Asegúrate de interrogar a cualquier desconocido Si, mi capitán Mi capitán Creo que deberíamos de pedirle al señor sencillo y a sus amigos que nos ayude a investigar el incidente ¿Pero qué dices? Si el sospechoso puede saltar de techo en techo, necesitaremos al señor Kaki Es el único que puede perseguir y atrapar al sospechoso Me he tratado así que deberíamos de perder de civiles para atrapar a este criminal No, mi capitán Solo pensé que quizás podría prestarnos algo de ayuda No, vaya bronca se llevó Bueno, siento que tuvieras que ver eso Agradecería la ayuda de estos para resolver este crimen Si trabajamos todos juntos estoy convencido de que podremos resolver este crimen ¿Qué? Si nos ayudáis Desde luego Que hay también que pueda caer porque sería el culpable de captura y castiga Es importante que resolvamos esto para limpiar nombre de caña Si, claro Muchas gracias Estoy seguro de que seréis de gran ayuda en nuestra investigación Debeis de estar cansados después de esta estudiación ¿Por qué no vais a la posa y descanséis un poco? Lo haré con el poseedor para que quede nada todo para vosotros Muchas gracias Pude Kaki, mejor será que tú te vayas a la posa y descanses Yo compañeré a Rosa de vueltas en casa Muy bien Uff Bloque Y cae la noche Lo que no tengo Lo que no he tenido que leer en los últimos capítulos lo he tenido que leer en este Uff Señor que el capitán me ha explicado la situación Fue ocupado de todos y Kain Rosa Kain Fuiste tú No, yo jamás Teniendo pesadillas ¿Eh? No fue más que un sueño Vallas de noche Ceci Es evidente que el arma Que sirva pura al antes de estudiar las heridas Esa sería el video de armas para sacrificar sus pechos Lo que vamos a hacer es por la vida ahora ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? Me era al sospechoso Jajaja Esta herida definitivamente fue infligida por una lanza Quisiera que hiciera esto Es un experto en el uso de la lanza Vendor del arma es un testigo muy importante Esto no fue un ataque al autor ¿Pero dónde demonios estaré escondiendo ese maldito asesino? No, nada Señor Kain, ¿cómo se encuentra, señor? Una lanza aquí Kain, ¿qué te ocurre? Encontré esta lanza en mi habitación ¿Estás seguro de que no estabas allí antes de acostarte? No lo sé Creo que deberíamos entregarlo ¿Será a los soldados como una prueba? Kain Pues a los soldados Gracias, esto no será de gran ayuda Kain, ¿tienes que te hemos cuidado? Ya te he atacado una vez Tú también, Rosa Descuida Pero tú también deberías tener cuidado, Ceci Esa lanza me preocupa Será mejor que me quede en la posada esta noche Espero que no ocurra nada esta noche Ceci Vale, se quedaba Ceci y retenece, ¿o no? Nada ocurrió la noche pasada Quizás porque los dos estamos en la posada Kain, las listas rosas No, ¿por qué? El producto no andará Kain, tú sigues buscando más listas Vale, y ahora se supone que deberíamos ir por aquí No se supone todavía Hay que buscar a Rosa Hay que buscar a Rosa No está en su casa No, hablemos con su Este no estaba antes Rosa pensaba que estaba contigo ¿Dónde se habrá contido? Espero que no le haya pasado nada No se supone que hay algo No se supone que hay algo y marian y en el final dice que la única joya que hay en la lanza son las mías pero normal si fui yo quien la encontré pues eso no puede decir que se la asesina vale ya se han hecho solo había que hacer eso otra pesadilla rosa dónde está todavía no que dice necesito tu ayuda para encontrarla desde luego rosa rosa lo siento que pero voy a apoyar a los otros casos y hablaré con muñeño o valen los patrosos se van a la casa me parece que no hay nada me parece que tampoco ha pasado una vez esta noche esto es lo que tenemos que ir a investigar pero primero que hablo con el señor Caín si te lo ocurrió ayer pero es que me asustaste no pasa nada Rosa que paso estaba dormida en casa cuando oí una voz llamándome sin darme cuenta de repente estaba ahí de pie en la calle sabía que tenía que volver adentro cuando apareció el hombre de negro pero pareció caer del mismo tiempo cuando recorrerse tío estaba donde me encontraste y caer estaba justo enfrente de él no puedo recordar más es como si fuera todo el sol ya ves te esperaba una cosa más otra pista podía ir una voz bastante bien de quien era no lo sé pero era una voz muy triste en el modo pues si era una cosa de un solo que me lleno de luz vale 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 iremos a investigar en el lugar de los hechos a ver si hay algo esta manera que ha fue hecho por una ganta déjese estar escondido de ese maldito Cecil ¿dónde vine? ya eso lo he hecho Cecil iremos a la posada a descansar a ver si es que funciona oh bienvenido de vuelta ¿eh? la lanza el sangrentado ya sabía yo que tu eras el villano responsable por estos que terribles crímenes no me lo puedo creer tranquilizados esto no significa que el señor Cain sea el asesino no siento mucho señor Cain no quiero hacer esto pero no me queda más re bien esposarle ¿qué? no me puedo creer que esa es la reposición de todos estos ataques pero el arma asesina si el control de tu puerto podré tener que decir esto pero vas a tener compañeros para que podamos interrogar y lo entiendo no salgas de esta que no habíamos investigado el asunto más a fondo no os olvides de recoger el asesino que estaba como prueba y vigilarlo ahora por supuesto no hay vigilancia señor Cain no me siento mucho a dormir Cain solo tu quien eres Cain no me digas que todavía no lo has adivinado vamos con tu fuerza sería cosa de niños de esos cerceres de esos guardias jamás ataque a un soldado baronial pero mira que fácil que es no vamos dejemos este lugar matalo grupo siniestra en efecto ha caído espera ay bien 70 ahora mismo no confiesa sé que eres el asesino estoy seguro de que tu no podías ser el asesino nunca lo hubiéramos atrapado sin tu ayuda no se ha costado cierto haberte encarcelado de tener a este pobre infeliz así que esto es la lanza debo marcharme pero gracias por toda tu ayuda te daré un informe completo mañana muchas gracias aún no me puedo creer que ese soldado fuera el asesino nada se le escapa a Cain por fin se ha acabado todo deberíamos marcharnos mañana muy bien si hace tarde Cain será mejor que intente dormir un poco un poco nos otra vez a la cosa ¿eh? esto no se ha acabado no acabará hasta que te deshagas de él Cecil debe morir Cecil está en peligro Cecil otra corre Cecil y se va Tain y nos llevan aquí Cecil está mi muerte fue fácil solo tuvo que utilizar a Rosa como cebo quien eres quien soy yo tu deberías saber la respuesta a esa pregunta mejor que nadie yo soy tu soy tu deseo soy tu verdadero yo este es el mundo que me he creado vamos puedo conceder de todos tus deseos que te pasa en tu corazón siempre has querido librarte de Cecil pues esta es tu oportunidad y tienes la lanza sangrenta que esperas Cecil luchar contra Cecil si ponemos que sí regresamos a la pantalla del título si ponemos que no pasa esto cállate como esperas renunciar a lo que de verdad eres solo deseo renunciar a mis debilidades entonces me convertiré en ti en desear la fuente del poder humano cae en oscuro con el propio corazón un Bajamund lunar corre venga cuando quieras hazlo la estrategia de este Bajamund es muy fácil No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.